saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y esto es counterside estamos aquí en counterside un videito más probablemente ponga de título algo así como que es el mejor momento para jugar counterside tanto si empiezas como si llevas tiempo es de los mejores momentos para sacar cositas gracias sobre todo a esta pestaña la de taskforce tenemos también esto este ventito en el que podéis sacar binaris podéis sacar fusión cores podéis sacar un personaje de elección de todos estos esto lo dejaría para algo de lo último la verdad porque creo que también nos dan un ticket en el que pueden salir todos pero no a elección el día 10 o si del evento así que lo dejaría para elegir los de los últimos pero la cosa es vamos a ver un poco de aquí el modo taskforce iría avanzando en todo no lo dejaría porque tenéis varias misiones que son tirar un multi tal si os da igual tirar multi pues ir tirándolo sino si queréis aprovechar las tiradas gratuitas que hay ahora puede intentar llegar hasta el multi cuando llegue al multi lo tiráis y cuando lleguéis a otro multi pues esperáis a cambio de día lo mismo con todo esto con maestro con experto porque eso va a haber tiradas de alguna que os va a pedir tirar un single tirar un multi cosas así después también vais a llegar a un punto en el que os van a pedir alguna misión de estas qué pasa con estas misiones que no son todos los días de la semana entonces aunque el evento está un tiempo mejor no dejarlo demasiado tiempo no sé cuándo se va el evento en teoría o esto está o esto es permanente a lo mejor permanente posible que sea permanente yo de todas formas no me la jugaría mucho e iría haciendo las misiones como decía está en concreto nos pide hacer esta misión la de kim hana que es ésta y que no está todos los días va cambiando está x 10 de la semana voy a darle otra vez desde aquí porque no me acuerdo qué nivel es el que pide el 1 o no pues eso lo hacemos normalmente se pueden esquipear por cierto pasa que esta no la tenía hecha o esta no es que esta creo que no se puede esquipear en concreto entonces vamos a hacer esto rapidito y vamos a ver sobre todo las cajas que hay que cambiar aquí puesto el equipo en automático es nivel 40 no tendría que tener ninguna dificultad de hecho la fila no renta especialmente retaría más gente que haga daño porque no hay que aguantar nada contra otra agua y quién es tanto a la agua y quién es una detrás de otra aquí renta casi cualquier otro equipo más que la agua y quién es para sacar unidades rápido y matarlo rápido pero bueno fácil en fin acabamos esto con eso podemos reclamar esta misión en concreto y ya digo hay que hacerlas todas porque nos dan muy buenas recompensas en esta por ejemplo nos están dando un multi y nos están dando un personaje elección de estos que si no tenéis a alguno pues la que más renta es xiao de lejos después cae un y kyle bastante bueno y estarosa también por lo que va a ganar de aquí un futuro los dos un poco efe y la elisabeth simplemente waifu después en esto en este otro que tenemos en este otro tenemos otros personajes la cosa es lo suyo es tirar primero de estos tickets no los de elección para que nos sale porque claro si no sale xiao y no tenemos ni a kyle ni estarosa ni a yo que sé a mira aquí está xiao ni a kyle ni estarosa bueno y elisabeth es que no sé si prefiero dupe de xiao antes que elisabeth pero bueno pero a lo que iba si a que os sale xiao pues igual lo renta más coger la alarma de bastardo del trabajo igual lo renta más coger a otros personajes después en el de elección según lo que os toca en este ticket y en otros que hay más por aquí adelante de de personaje en este nos están dando sets que ahora los veremos que también rentan bastante por el camino nos dan más set nos dan una multi del banner de awakenet bastante bien aquí nos dan un set de de antagonista que esto antes se vendía no sé yo nunca me pareció pues porque tampoco era muy caro pero nunca me pareció especialmente rentable pero bueno si nos toca alguno de skill haste o de asp de igual igual sirve en este que son misiones del world map vamos a tener un barco ssr regalado la enterprise renta mucho para todo el tipo de contenido y la kamizumi y sobre todo para la raid y el y el boss este de de guild está bastante bien sigo cualquiera de estos dos sería buena opción la new hoja yo igual no tanto y más tenemos por aquí en esto que son cosas del pvp ahora mismo es el estrategi el gauntet vale esto junta puntos sin más de pvp estas son las estrategi battle esto que han hecho ante el 1 el tier 1 esto simplemente es irnos a luchar de hecho vamos a ir un momento por si porque es que yo al principio no sabía ni lo que era esto básicamente es irnos aquí a estrategi npc y la primera misión va a ser luchar contra esto la segunda supongo será esto o a lo mejor tiene dos no sé pero la primera es pasaros esto esto es sobre todo para nuevos jugadores que en lugar de meterse contra otros otras personas es mejor que vayáis farmeando primero los npc ahí subiendo y después ya os mediréis a personas qué más el caso es aquí vamos a conseguir muchos puntos y tal bastante bien y al final nos van a dar esto que no está mal para subir operator aunque va bastante pocos puntos y para elegir vuestro primer operator que debería ser lena debería ser lena y en caso de que ya tenga esa lena pues seguramente chloe para para raíz como la de ahora eso lo sirve para raíz bastante concretas como la de ahora no sé de hecho si sirven alguno más pero ahora es bastante imprescindible la verdad y después está simplemente de subir personajes de lealtad y tal que nos va a estar dando otro ticket de estos de probabilidad no de elección en donde también podría salir sea o kyle y estarosa y armas en las que parece que podemos elegir el set del que son y que bastante bien para elegir esa pieza a ese pd o esa pieza lo diré o esa pieza de skill haste que nos falte a ver aparte de eso ya tenía por aquí un montón de piecitas es de elección no a no mira este es uno de los que sale al azar así que vamos a tirarlo de hecho la que sale mira un dupe de estarosa no está mal al final los tengo todos así que los más me he rentado era dupe de estarosa o de o de xiao que aquí probable aquí elegiré a xiao seguro porque ya tengo todos los otros ok tenemos algo más por aquí cores por lo general los cores los cambios todos siempre por los rojos si os falta algún otro pues podría elegir otro pero vale a mí rojos me rentan siempre también son cores y total si al final me sobra mucho rojo hago piedritas de las blancas con ellos así que los de naves así que me espero a que lo necesite y estos serían tier 3 tier 3 de vida y tal os va a servir seguramente para para empezar da todo el kit no para empezar y ponérselo a la gilde a la estarosa y cosas así pero los que pueden servir en cualquier momento casi van a ser estos de skill haste bueno pero sí que son de elección no ah no nos da un 7 entero o sea nos da un 7 entero por 3 de skill haste pues ni tan mal no nos da 3 de estos a son tier 3 son pocho pero yo creo que para personajes que necesitarais que fueran skill haste y tal os puede rentar sobre todo al principio también son de tier 3 incluso este de soldier de spd que lo piden unos cuantos soledad 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 vida meca spd meca vida counter skill haste counter vida al final el que más renta es el de skill haste en realidad y poco más igual soledad spd para ponérselo a los soledad a los soledad r o los soledad sr después aparte de eso no hay mucho más bueno esto que nos daría un set y obviamente es de tier 5 vamos a elegir el de skill haste el de skill haste de counter vale eso sí que no tendría yo ninguna duda al respecto porque lo otro con tera spd counter vida meca skill haste meca spd meca vida soledad skill haste hold de spd y soledad vida yo creo que lo que más renta pero de lejos counter skill haste counter spd tampoco está mal del todo pero es que no a ver skill haste ok y vamos a abrirlo de hecho y tendríamos un set de tier 5 que nos va a venir bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que yo tampoco tengo tantos tantos sets decentes de spd de hecho a esta le estaba esperando para tenerle uno igual se lo pongo aquí directamente vamos a guardar esto por si acaso es de set ah no tengo hueco no tengo errores de nada estoy bien pero bueno vamos a poner aquí hp poner counter es un poco tontería porque tampoco se lo podría equipar a alguien que no sea counter pero bueno y vamos a ponerle de momento tengo que ver bien que que pongo pero bueno de momento le pondría esto va a ver aquí no sé tier 5 incluso lo voy a re-rolear creo yo de tier 5 de tier 3 igual ya no renta re-rolearlo pero de tier 5 me puede rentar hay que tienes de pasiva tú iban al 100% anti sniper no me renta lo suyo es eso rollear estas piezas a skillhaster no me atreves me estoy rayando este se va a hacer un poco mas dificil Sniper, Anti Defender, Anti Striker, Anti Sniper, Anti Striker, Anti Striker, pero bueno Critical Damage, a ver, dentro que cabe, ahora mismo prefiero eso, a ver si se lo cambio Aquí el haste, costado Este tiene Critical Damage, este Anti Defender Anti Defender, Anti Sniper, Anti Defender, Anti Sniper, Anti Defender, Anti Aéreo, Anti Striker, Anti Ranger, y el haste Además que están subidas a tope, bastante bien eso y bueno, voy terminando el vídeo por aquí que por cierto, sigo con el vídeo es que quería dejarlo en skill haste, las 4 puedes dármelo ya por favor, al final se me va a ir el deo y le voy a dar cuando me salga skill haste lo veo en it antiaérea, antiaérea defender defender ya por favor, dejadme de anticosas deja el odio skill haste por favor por favor vale y con esto ¿dónde se veía? no sé ni dónde se ve aquí lo de esta no sé, nunca he mirado lo de esta en fin ya digo pillar sobre todo ser de los que os dejen elegir que sean de de cooldown reduction o skill haste porque son de lejos los que más renta y en cuanto a los tickets pues lo dicho este por ejemplo es de elección pero después por aquí ¿dónde era el otro? este de elección me esperaría de elección a tirar todos los que no sean de elección creo que es aquí ¿no? sí, vale pero bueno deja rellenarme todo en este la celebración de los 10 días al décimo de los 100 días perdón al décimo día nos dan uno que este es al azar pero os pueden tocar todos los personajes que estaban en el otro lado así que me esperaría tirar esto y después ya pues usáis los de elección a tirar ese y a tirar todos los que den de elección vale no sé si hay alguno más por aquí o no que es el mensual y ahí se lo dan ese pues bueno los que os queden por aquí también de sacar y eso que no hayáis sacado de aquí y después pues ya podéis elegir así que nada espero que os haya ayudado el vídeo dejar un like si os ha gustado un comentario una suscripción y nos vemos en próximos vídeos adiós chau